Música Muy buenas tardes amigos como estan? Espero que se estan pasando muy bien Pese a las circunstancias Vamos! Que ese ánimo no decaiga Hoy les quiero hablar sobre un tipo de lugares muy interesantes De esos que vuelven locos a la gente por el tipo de fenómeno que ocurre en ellos A este fenómeno le vamos a llamar coloquialmente la subida que baja Este consiste en que la carretera parece estar de subida pero el carro se acelera solo Además si colocas una botella cilindrica en el suelo Esta va a parecer que esta ascendiendo pues se va al lado que a nuestra vista parece mas alto La primera vez que escuché sobre este fenómeno fue por parte de un compañero de preparatoria Que me comentó sobre un lugar de esas características en Baja California Mi primera reacción como a muchas otras situaciones fue soltar una gran carcajada Principalmente por el tono que lo utilizó para su relato Para después decirle que no le creía ni una sola palabra Pasaron muchos años sin que yo escuchara sobre la subida que baja Hasta que me tocó vivirlo Fue en el año 2017 en el estado de Colima en la carretera 16 Esa que une Colima con Xochitlán En el kilómetro 6 podemos encontrar este lugar Que los locales han denominado zona mágica A un lado de la carretera puedes encontrar señalamientos de tráfico indicando que has llegado al lugar Y algunos lugares han aprovechado para tomar como nombre comercial a este nombre La subida que baja de Baja California también es real Se ubica en el kilómetro 81 de la carretera 1D La cual une Ensenada con Tijuana Sin embargo estos dos no son los únicos puntos geográficos con estas características Estados Unidos, Canadá, Chile, Australia, El Salvador, Guatemala, Pakistán, Portugal y México Son algunos países que tienen al menos un lugar con estas características Esto me hace preguntarme ¿Realmente son tan especiales estos lugares? ¿Están embrujados? ¿Tienen ovnis? ¿Hadas? ¿Gnomos? Acompáñenme a descubrir la razón de este peculiar comportamiento Vámonos a los extremos Imaginemos que una carretera tiene esta forma Lo sé, está horrible Yo jamás manejaría por una carretera así Pero el día de hoy vamos a imaginar que estamos manejando por ahí Nuestro carro avanza pero nosotros nos vamos a detener justo aquí Si alguna vez tomaste un curso de cálculo Recordarás que a este punto se le llama punto de inflexión de la curva Pero dejemos a un lado los formalismos por ahora Nuestra visión considera que toda la línea roja está a la misma altura que nosotros Por eso es que consideramos que la carretera está subiendo Así es como luce la carretera conforme nos acercamos al punto mágico Podemos notar claramente que la carretera pareciera que va a empezar a subir Ustedes dirán que me fui un extremo horrible Sin embargo podemos suavizar la carretera de forma que sea posible Hacer un recorrido natural manteniendo nuestro punto de inflexión o nuestra subida que baja Como se muestra en este ejemplo Este tramo de carretera luce más suave Ahí sí manejaría y también tiene una subida que baja Si nos ubicamos donde indica la flecha nuestra visión considera que toda la línea roja Se encuentra a nuestra misma altura Haciéndonos creer que la carretera empezará a ascender Ahora esto es lo que nosotros vamos a apreciar desde nuestro carro Mientras nos acercamos al punto de interés Así que ya lo saben La próxima vez que vean este fenómeno en carretera Recuerden que las matemáticas nos ayudan a explicarlo Esto es todo por el día de hoy Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video Si les gustó háganmelo saber con una manita arriba Y los invito a que me acompañen en mi siguiente video Adiós